El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, pide la ley del talión para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el asesinato del general Qasem Soleimani hace ahora dos años. Durante la principal ceremonia en memoria del exmilitar, muerto en un bombardeo de un dron estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad cuando Trump era presidente de Estados Unidos, Raisi exigió que debe de ser juzgado y sometido a la ley de Gheshas, así como el exsecretario de Estado, Michael Pompeo, y otros altos cargos estadounidenses. En Irán, la ley de Gheshas es una suerte de ley del talión que permite a la víctima provocar a su agresor el mismo daño que sufrió. El presidente iraní avisó de que si Trump y Pompeo no son juzgados, la UMA, la comunidad musulmana, se tomará la justicia por su mano. Raisi realizó estas afirmaciones en la mezquita de Mosala, donde acudieron miles de personas para conmemorar al general con rezos, cantos y lloros. La muerte de Soleimani, exgeneral al frente de la Fuerza Quds de los guardianes de la revolución iraní, provocó una fuerte crisis entre Teherán y Washington.